Jennifer Tipton, reconocida diseñadora de iluminación de danza, teatro y ópera, realiza una visita a nuestro país, donde ofreció una conferencia magistral en el Teatro de la Ciudad de México. A creadora e importantes reconocimientos, Jennifer Tipton dijo que uno de los motivadores de su vida es la de encontrar la maravillosa sensación de la perfección en la iluminación de escenarios. Ella pensó al hacer ópera y descubrió al hacer ópera que al igual que el escenario es una hermosa escenografía, que una ópera tiene una hermosa escenografía, pero que la ópera reúne la danza, reúne la música, reúne el teatro, reúne todo en un mismo sitio. Explicó que la esencia de un diseñador de iluminación es entrenar el ojo y la vista para poder proyectar lo que uno quiere hacia la audiencia, porque el manejo de la luz tiene el poder de los cambios de las figuras, los espacios y los tiempos. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Enrique Romero, Notimex.